jajajaja como que paparazzi vídeo 2 en el sitio ya además lo bueno de esta máquina hay vídeos que puedo hacer fotos jajaja 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 ostia me estoy quedando sin batería tío claro no la uso jajaja se descarga jajaja no pero todavía podré hacer estoy haciendo un vídeo ahora que consumen más bueno claro ¿qué pasa tío? mira aquí haciendo reportajes no 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 bueno y bueno no 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 Gracias.